Nunca nos separamos y por eso quizás burlamos al olvido Nunca nos pronunciamos las palabras de más en las frases suicidas Nunca nos revelamos los secretos más profundos Y nunca se acostaron sin besarse nuestros muslos Aprendimos a reírnos de nuestras manías, aunque los dos sabemos Que son mucho peores las suyas que las mías, ¿dónde va a parar? Rendirse nunca fue una opción, aunque en la guerra fría Dejar nuestra habitación, ciertamente la colía Y fuimos habitantes de todas las estaciones Otoño y primavera son sin duda las mejores ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir? Que ahora están vacíos todos sus armarios, desde que no se besan más nuestros labios Todos mis espejos reflejan poemas, aunque yo intente disimular las penas Lágrimas de plata que no valen nada, de a dos de hoja lata que pintan palabras Mudas por el viento de una despedida, que pone cimientos hasta gran herida que es la soledad Que pone cimientos hasta gran herida que es la soledad Nunca nos conformamos con decirnos te quiero y vamos más allá Siempre los adornamos con besitos de pez Y caricia en la espalda, éramos despistados con los defectos del otro No metamos en el mismo, sacó todos los amores Pero seamos realistas, el nuestro iba viendo por todo Consiguió disimular tu estrabismo y el tamaño de mí Miembro de la religión de tus santos caprichos fui durante tantos años Y a veces me sorprendo rezando delante de algún escaparate Persignándome y suplicando al cielo como un loco Los Jimmy chumboso de Luis, Witton unos manolos Y fuimos habitantes de todas las estaciones No voy a decir que nos hizo mayo con las flores ¿Por qué lo llaman amor? Si es ahora cuando empiezo a sentir Esta libertad y sucio y regocijo De hacer en mi casa de mi capa un sallo A poder volver a ser un mujeriego Sin tener que ser lo más disimulando A no tener un gendarme expiatorio Mientras hago de mi taza un mignitorio A no tener que escuchar y llamar tus quejas Solo deseo que encuentres la paz que dejas Adiós, soledad Solo deseo que encuentres la paz que dejas Adiós, soledad Gracias por ver el video Gracias.